Buenas tardes a todos, buenas tardes a quienes nos acompañan aquí en la sede del Instituto Interamericano para la Democracia y buenas tardes a todos los que nos siguen en Estados Unidos y en otras partes del mundo que se conectan a esta transmisión en vivo a través de todas las redes sociales. En la tarde de hoy nos hemos reunido aquí con varias personalidades invitadas para analizar un tema que nos impone una visión general de un fenómeno que ocurre en América. Parece mentira, pero a 200 años, más de 200 años de que en América se alcanzó la independencia y unos cuantos miles de años de que el mundo se declaró civilizado, todavía existen los presos políticos en los países y mucho peor, condenados bajo el régimen de terrorismo de Estado que existe en muchas de las naciones latinoamericanas. Para dar paso al análisis de hoy, primero vamos a presentar al señor Carlos Sánchez Versaín, quien es el director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Carlos Sánchez Versaín es abogado, experto en derecho constitucional con varias maestrías. Se desempeñó como ministro de la Presidencia, ministro de Gobierno y ministro de Defensa durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada en Bolivia. Es columnista de varios medios, entre ellos Diario de las Américas. Es autor de varios libros, un estudioso del fenómeno del castrochavismo en nuestro continente y, como dije anteriormente, es el director ejecutivo de este instituto. Le damos la palabra para que dé la introducción. En primer término, saludar a los miembros del directorio, el presidente Tomás Regalado, el miembro de nuestro consejo, el embajador Armando Valladares, los directores Ricardo Israel y Beatriz Erangel, que están aquí presentes. Quiero agradecer a todos los concluentes a este foro tan importante que tiene el objetivo de recordarle a las Américas y al mundo que en América hay presos políticos, pero que además de que hay presos políticos, hay gente inocente siendo perseguida a título de juzgamiento en tribunales que no son tribunales, sino que son instancias de persecución política. Por eso, el foro se ha denominado Presos y Condenados Políticos por el Terrorismo de Estado en las Américas. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no es otra cosa que el ejercicio del poder público por medio de la comisión de delitos, en general delitos de lesa humanidad, para forzar conductas en la población que de otra manera no se producirían. Y esas conductas son forzadas a través del miedo y del terror. Y para eso se utilizan amenazas, extorsiones, violencia, asesinatos, y en el siglo XXI se utilizan tribunales, jueces y fiscales, con los cuales a gente inocente se la lleva acusada de delitos que nunca han cometido, con narrativas falsificadas o atribuyéndoles, achacándoles delitos que han cometido los miembros del régimen para juzgarlos y otorgarles e imponerles sentencias atroces. ¿Qué es una sentencia atroz? Es una sentencia desmedida que no tiene nada que ver con el principio debido proceso legal, presunción de inocencia, juez idóneo e independiente, igualdad jurídica de las partes y todas las garantías procesales que son derechos humanos en plena vigencia. O sea, estamos hablando que el terrorismo de Estado viola los derechos humanos y al violar los derechos humanos comete crímenes, que son crímenes de lesa humanidad, porque el encarcelamiento ilegal en el marco del artículo 7 del Estatuto de Roma es un crimen de lesa humanidad, porque la persecución, porque la tortura, que es otro de los elementos que concurren en este proceso, porque se imponen torturas psicológicas y torturas físicas a las personas que son objeto de detención, se las somete a detenciones preventivas, que no son preventivas porque duran meses o duran años, sin ningún cargo, sin ninguna prueba, a partir de eso se les vacían las economías, se persiguen sus familias, se detienen a sus familiares, se acusan a sus abogados, se persiguen a sus abogados y después se pronuncian condenas que son condenas atroces por jueces infames como las que estamos viendo en Cuba después del 11 de julio del 2021, muchachos que salieron, ciudadanos que salieron a protestar y a pedir patria, vida y libertad, condenados a sentencias entre 10 y 20 años de cárcel. O lo de Nicaragua, donde tenemos los candidatos, todos absolutamente candidatos a la presidencia, cualquiera de ellos hubiera podido ganarle al dictador Ortega, apresados y acusados de falsos delitos de traición a la patria, con condenas que van de los 7 a los 13 años de cárcel, incluidos jóvenes dirigentes, líderes cívicos y políticos de ese país. O lo que pasa en Bolivia, 79 presos políticos donde están siendo acusados con la falsa narrativa de tratar de presentar los crímenes, los delitos y el fraude electoral que Evo Morales cometió en el año 2019, renunciando y huyendo de Bolivia como si hubiera sido un golpe de Estado y por eso la gente está presa y perseguida con sentencias de 10 o más años de cárcel, donde tres miembros del último alto mando militar de ese tiempo ya han sido condenados a tres años después de haber sido obligados a someterse a procesos reducidos por medio de tortura y por medio de presión. O Venezuela, donde estamos viendo que militares y civiles son además objeto de tortura diaria en procesos judiciales extendidos, donde no tienen ni siquiera sentencias prontas, pero donde están privados de la libertad. O el caso ya clásico de Leopoldo López, que fue condenado a 13 años y más de cárcel por delitos que cometió el régimen, pero él tenía la sentencia y la prisión. De esto se trata este foro. Se trata de señalar que hay presos y condenados políticos porque hay criminales que detentan el poder en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, que cometen crímenes de lesa humanidad y que usan el sistema de justicia para violar los derechos humanos en vez de protegerlos. Que los jueces son jueces infames, que en vez de ser imparciales son verdugos. Y que las sentencias que se van a dictar se conocen de antemano y esos procesos no son juicios, son linchamientos. Por eso tenemos esta presentación para decirle al mundo, miren que en las Américas, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua, además de presos políticos, hay un sistema de tortura permanente a través del ejercicio del terrorismo de Estado por los regímenes de crimen organizado del castrochavismo que detentan indebidamente el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa y a continuación tengo el honor de ceder la palabra a Armando Valladares. Armando Valladares es escritor y poeta cubano. Se desempeñó como embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y cumplió un largo periodo de cárcel en Cuba. Estuvo preso como prisionero de conciencia durante 22 años. Fue condecorado por el presidente Ronald Reagan con la medalla presidencial. Es parte de la directiva del Instituto Interamericano para la Democracia. Vaya a darle, por favor. Buenas tardes a todos y bienvenidos a los invitados a este foro. Me gustaría mencionar los nombres por nombres, pero tenemos muy poco tiempo para eso. En el 1960 y antes, desde el 1959, comenzó el trato cruel, ilumano y degradante de los prisioneros políticos en Cuba y durante todas estas décadas ha sido exactamente lo mismo en mi país. Yo fui arrestado en el 1960. Yo era funcionario del gobierno revolucionario y se aparecieron en el buró donde yo trabajaba, en el Ministerio de Comunicaciones, y colocaron un cartel que decía, si Fidel es comunista, que me pongan en la lista que estoy de acuerdo con él. Todavía Fidel no se había declarado comunista. Y yo les dije, no, yo no quiero ese letrero en mi buró. Y me dijeron, tú no estás de acuerdo con Fidel. Y yo les dije, si es comunista, no. Eso fue suficiente y me señaló como un enemigo potencial de la revolución. Unas semanas más tarde, desperté con el cañón de un ametrallador empujándome la cabeza contra la almohada. No me ocuparon armas explosivas, propaganda, nada que pudiera relacionarme con un conspirador. El oficial de la seguridad del Estado que me interrogó me dijo, mira, no hemos ocupado nada, nadie te acusa, pero tenemos la convicción moral de que tú eres un enemigo potencial de la revolución y por eso te vamos a condenar. Fueron muy pocos días los que duró todo el proceso. Menos de diez días yo no tuve un abogado defensor. El presidente del tribunal estaba en una silla reclinable, levantó los pies y cruzó las botas. A los pocos minutos yo estaba condenado a 30 años de prisión. Cuando regresé a donde estaban mis compañeros, me alzaron en brazos porque en ese momento los tribunales revolucionarios en Cuba solamente tenían dos condenas. 30 años, operas de muerte y yo había logrado salvar la vida. Es muy difícil en cinco minutos tratar de compartir con ustedes 22 años en las cárceles de Cuba, pero el trato a los prisioneros cubanos ha sido durante décadas y décadas cruel, inhumano y degradante. Desde enero del 59 hasta el día de hoy. Es decir, yo estuve 22 años en las prisiones en las condiciones más imaginables del mundo. Estuve ocho años totalmente incomunicado en una celda de castigo. Vi asesinar a mis compañeros en los campos de trabajo forzados. Recuerdo a uno, menor de edad, Roberto López Chávez, que se declaró en huelga de hambre, lo llevaron a una celda, le cortaron el agua, agonizaba pidiendo agua. Dos, cuatro militares entraron, dos a cada lado, él estaba en el piso, y le preguntaron, ¿tienes sed? Dijo, sí. Y abrieron las puertañeras y lo olvidaron en la cara. Murió al día siguiente. Otro de mis compañeros en el plan de trabajo forzado, cuando estábamos en la fila para subir a los camiones después de la sesión de trabajo, el viento le voló el sombrero y él le pidió al militar permiso para recogerlo. El militar le dijo, cuando yo termino de contar, puede recogerlo. Se llamaba Diosdado aquí Marrique. Cuando terminó el conteo, salió unos pasos a recoger el sombrero y el militar desde el fondo le vació en la espalda el cargador de su AK-47 y dijo, eso es para que no salga de la fila sin permiso. Las torturas, las incomunicaciones han sido constantes y en este momento estamos viendo la situación que tiene Cuba. Están condenando a 18 y a 20 años de prisión, a jóvenes, incluso menores de edad, por el único delito de salir a las calles y pidiendo libertad. No es nuevo este tipo de tratamiento. Ha sido así durante años y años, durante décadas y décadas. Esto se ha extendido al resto de los países de América Latina porque Cuba ha sido lo que ha instruido a todos estos grupos subversivos en Bolivia, en Venezuela específicamente, y en todas las dictaduras para enseñarles cómo torturar a los prisioneros. Así que mi participación en este foro es solamente para decirles que lo que está ocurriendo en Cuba en este momento no es nuevo. Ha ocurrido desde 1959 y seguirá ocurriendo en tanto se mantenga en estas dictaduras. Muchas gracias. Aplausos. Y para continuar dando testimonios acerca de este fenómeno que estamos analizando la tarde de hoy, damos la palabra al señor Nicolás Márquez, abogado, escritor, conferencista y docente argentino, autor de artículos de opinión que aparecen publicados en varios medios, entre ellos Infobae, que muchos de nosotros conocemos y compartimos, ha investigado acerca del terrorismo de Estado en su propio país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación al Instituto Interamericano para la Democracia por haber pensado en mí para dar un breve aporte al tema que nos convoca. Lo que yo tengo para decirme, tengo que retrotraer a casi 50 años de la vida argentina. En 1970 la Argentina fue agredida militarmente por organizaciones guerrilleras, subversivas, terroristas, particularmente dos muy numerosas y famosas, ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, de inspiración guibarista, y Montoneros, una organización de ultraizquierda terrorista. Entre ambas organizaciones, la justicia evaluó que aproximadamente contaban con 25.000 combatientes. fueron las fuerzas más militarmente de guerrilleras irregulares más numerosas y mejor preparadas de la época en el mundo. Argentina vivió una verdadera guerra civil. Los militares lucharon contra esa agresión, contra el orden constituido, fundada en acciones de guerrilla, de terrorismo, de secuestro, crimen político, en fin, todas las grandes instituciones del Estado, iglesia, clase política, clase dirigente, clase empresarial, organizaciones intermedias, padecieron y sufrieron el acoso. Lo que pretendían estas organizaciones era tomar el poder del Estado para llevar adelante una revolución de inspiración comunista. Quiero aclarar que 6.000 de esos guerrilleros fueron capacitados en los campos de entrenamiento para guerrilla y terrorismo de Cuba. O sea que Cuba no era ajena en absoluto a lo que estaba sucediendo en Argentina. Era parte interesada y colaboró con esto, con la guerrilla, en una medida muy considerable. Los militares lucharon durante prácticamente 10 años contra los guerrilleros y los terroristas. Había diferentes formas, peleas selváticas, peleas urbanas. En fin, fue una situación de una guerra irregular. ¿Qué características tiene una guerra irregular? Como su nombre lo indica, no tiene reglas. Entonces, el exceso está a la vuelta de la esquina. Fue un verdadero baño de sangre que vivió el país. Ahora, yo no quiero contar historia, pero me vi obligado a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque como la historia ha sido mal contada, tergiversada, manoseada, por las organizaciones que dicen falsamente defender los derechos humanos, por los libros escritos por los guerrilleros, por los escribas de izquierda, por el progresismo en general, por un periodismo hipócrita y nada valiente, desde que Néstor Kirchner asumió el poder del Estado, en la Argentina había siete jueces. De esos siete jueces le hizo un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, sacó cuatro y puso cuatro. Cuatro contra tres. Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió empezar a llevar adelante una caza de brujas contra los militares que combatieron a la guerrilla y el terrorismo de varias décadas atrás. Afortunadamente, la combatieron de manera victoriosa. O sea, le pudieron ganar. O mejor dicho, los argentinos le pudimos ganar la guerra al terrorismo con el auxilio de las Fuerzas Armadas. De ahí en adelante, violentando un montón de principios constitucionales básicos, nevis in idem, irretroactividades de la ley penal más benigna, cosa jugada, prescripción, etcétera, se inventó el concepto de que en Argentina hubo crímenes de lesa humanidad de parte de los militares para con los guerrilleros y terroristas. Esto no es así porque el delito de lesa humanidad, por definición, es el ataque sistemático a una población civil. Y lo que acá hubo fue un ataque sistemático contra población combatiente, que son aquellos que integraron los ejércitos irregulares. De hecho, la nómina de muertos en combate y desaparecidos que hubo es la misma nómina que las propias organizaciones guerrilleras y terroristas aceptan haber tenido como bajas padecidas. Miren, hubo 21.770 terroristas durante 10 años, uno cada cuatro horas, seis por día. Y además, otra cosa que para los abogados que están en la sala y lo que nos están viendo van a poder comprender. El delito de lesa humanidad se incorpora en el derecho argentino durante la presidencia de Fernando de la Rúa, es decir, en el año 2000. O sea que el delito de lesa humanidad no existía conceptualmente, no estaba tipificado en la década del 70 en la Argentina. Me refiero a la incorporación que Argentina hace en el Tratado de Roma al que hoy hizo referencia el doctor Sánchez Berzain. Sin embargo, están aplicando un delito que en verdad no fue tal, como lo expliqué, pero lo están retrotrayendo desde la incorporación a la Argentina, al año 2000, a la década del 70, cuando una ley solamente tiene aplicabilidad a partir de su entrada en vigencia de cara a los hechos que se suceden con posterioridad. En este momento hay 3.000 militares presos en Argentina, 3.000 en su mayoría autogenarios en cárceles comunes, ni siquiera en cárceles militares, ni tampoco en arresto domiciliario, siendo que a partir de los 70 años, según el Código Penal en Argentina, corresponde el arresto domiciliario. Pues estos episodios ocurrieron hace 50 años. Imagínense la edad de los 3.000 militares presos en cárceles comunes, de los cuales 800 se murieron en cautiverio. Ningún partido político del sistema, ni siquiera durante la breve transición del tibio timorato y pusilánime de Mauricio Macri, se animó a cuestionar estos juicios en donde los jueces y fiscales... Un minuto para concluir. ...abiertamente está prevaricando. Está prevaricando. ¿Qué es prevaricarse de sentenciar injustamente a sabiendas? Eso es lo que quiero denunciar, de la falta de Estado de Derecho en la Argentina para con esto. Y no hay un solo, y no hubo nunca un solo guerrillero condenado por la justicia desde que volvió la democracia en la Argentina en 1983. Muchas gracias. Muchas gracias. Según nuestro programa, teníamos previsto que la próxima comparecencia la hiciera Marta Beatriz Roque Cabello, una prominente opositora que vive en la isla, por razones que todos conocemos. Por ejemplo, ustedes saben o se enteran a través de las noticias que en Cuba es común que hagan cortes de la Internet cuando saben que las personas van a realizar algún tipo de conexión hacia el exterior para hacer denuncias, como en este caso teníamos previsto que lo hiciera Marta Beatriz. A continuación, para seguir con el tema y referirnos específicamente a cómo se desarrolla, cómo tiene lugar la represión de los opositores y cómo los arrestan y los horrores que le hacen en la cárcel, yo tengo mucho placer en presentar a Jorge Luis García Pérez Antunes. Y digo que tengo placer porque como cubana en particular siento gran orgullo de una persona como Antunes es un opositor, activista de los derechos humanos. Como dije, es prisionero político, exprisionero político, cumplió cárcel en varias ocasiones y por largos 17 años en las diferentes cárceles de Cuba. Es un fiel activista de la resistencia no violenta hacia el régimen, sin embargo ha sido severamente reprimido y atacado todo el tiempo. En estos momentos Antunes reside con su familia aquí en el sur de la Florida, pues en febrero de 2019 tuvo que acogerse al asilo político una vez que en su país le negaban la asistencia médica a su niña pequeña. Le cedo la palabra a Antunes. Bueno, muchas gracias a Carlos, muchas gracias a este prestigioso instituto por brindarme esta oportunidad y muchas gracias a todos y cada uno de los participantes. Voy a leer mi intervención. Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy un exprisionero político y también soy hermano materno del actual preso político y de conciencia Loreto Hernández García. Además, soy miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana y soy uno de los promotores del paro nacional en Cuba. Era un jueves 15 de marzo del año 1990 y yo era un joven de solo 25 años, 5 meses y 15 días de edad. Yo era un muchacho lleno de sueños y aspiraciones y con una difícil vocación dentro de un sistema totalitario, convertirme en abogado, imagínense. Estuve sometido durante casi dos décadas a un férreo régimen de castigo, aislamiento y sistema de torturas del que muchos reos, en específicos reos comunes, optaban por evadirlo, ya fuera suicidándose, inyectándose orines, clavándose puntillas, saltándose los ojos con agujas o punzones, así como inoculándose terribles enfermedades como el VH y SIDA, la hepatitis y otras tantas. Vi a hombres saltar al vacío desde alturas, incapaces de soportar el ambiente de horror y crueldad. Pero hoy, hoy la diplomacia internacional se muestra solidaria por una parte, pero ambigua e incoherente por otra. Ciertos organismos y gobiernos del mundo democrático, en clara señal de apoyo a la noble y justa causa del pueblo venezolano, le quitaron el apoyo al régimen de Maduro y, por consiguiente, a sus funcionarios acreditados en el extranjero, para reconocer, como es justo, al presidente interino, Juan Guaidó. Sin embargo, esa misma diplomacia, mientras se negaba y niega a reconocer al régimen narco comunista de Maduro, reconoce al régimen castrista, compartiendo con él los foros, organismos de la ONU, y hasta el mismísimo Consejo de Derechos Humanos. Y para colmo, le permiten en sus territorios esas sedes diplomáticas que son verdaderos antros de espionaje y subversión. Qué rara ambigüedad. Es como si se condenara a Carlos Leder y se absolviera a Pablo Escobar. Es como si se lancionara a Ramiro Valdés y a Dojado Cabello y se dejaran libres a Raúl Castro y a Nicolás Maduro. Como cubano y consciente que la comunidad internacional está convencida de que Caracas y Managua no son otra cosa que tentáculos del monstruo y que ese monstruo está en La Habana y se llama Castro Comunismo, exigimos en nombre de nuestros pueblos y de las víctimas se vaya a la agensis, a la raíz del problema, y no seguir con soluciones cosméticas ni salidas a medias tintas. Intentar dialogar, llegar a acuerdos o esperar mejoras bajo tiranías como la de Ortega, Murillo y Maduro, o la propia Castrista, es tan ingenuo como peligroso. Confiar en un proceso electoral con esas tiranías pudiera ser justo y transparente es tan torpe y responsable como sospechoso. Si en algo son fieles las tiranías de La Habana, de Caracas y Managua, es a su vocación antidemocrática y dictatorial. ¿Cómo puede explicar la administración de Biden sus recientes coqueteos con la dictadura de Maduro a cambio de un petróleo manchado con la sangre de inocentes venezolanos? Disculpen la siguiente redundancia que es a propósito. No hay nada más cercano y afín con la izquierda que la izquierda misma. No importa el nombre o la tendencia. Y no menciono nombres, pero a quien le sirva el sallón que se lo ponga. Y a esos que piden elecciones, sea para Venezuela, Nicaragua o Cuba, esos que le hacen el gran favor a esos regímenes centrando su atención en elecciones espurias y fraudulentas, les digo, más que elecciones amañadas, lo que necesitan nuestros pueblos es esa libertad y democracia para luego poder elegir libremente. Creer que un Nicolás Maduro, que un Daniel Ortega, o peor aún, un Raúl Castro, van a efectuar una elección transparente o que puedan reconocer su derrota, es tan infantil como sospechoso. Con las dictaduras, no hay elecciones libres, por favor. Algún día, más temprano que tarde, en las calles de Managua, Caracas y La Habana, serán escenarios de libertad, con fraternidad y amor, porque nuestros pueblos lo merecen y lo necesitan. Va estallado presión. Y recuerden, compatriota, el paro nacional va. Muchas gracias. Bueno, para continuar en nuestro análisis, vamos a establecer conexión con la abogada venezolana Tamara Suju, quien es graduada de la Universidad Católica Andrés Bello, activista por los derechos humanos, fundadora de varias organizaciones no gubernamentales y actualmente directora ejecutiva del Instituto CASLA, que es el Centro de Estudio para América Latina. Como parte del desempeño de Tamara Suju, ella investiga y denuncia las violaciones que se cometen en su país contra opositores y la población penal. Específicamente, documenta sistemáticamente y denuncia los métodos de tortura a los que permanecen sometidos a los prisioneros políticos en Venezuela, cuyos captores, Tamara Suju, ha denunciado en varias ocasiones que reciben entrenamiento y asesoría de los agentes cubanos. Presentó en 2016 una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Adelante, Tamara Suju. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación al Instituto por la Democracia y gracias a todos ustedes. Yo voy a leer porque quiero aprovechar mis cinco minutos lo máximo posible. Parte del trabajo del Instituto CASLA, además de recopilar testimonios de víctimas y de crímenes de lesa humanidad hoy investigados en la Corte Penal Internacional, ha sido demostrar con hechos y evidencias el terrorismo de Estado que aplica la narcotiranía de Nicolás Maduro contra la población venezolana mediante la planificación sistemática de la represión que busca el control y la manipulación de la población a través del miedo a la persecución, la intimidación, el encarcelamiento y la tortura. Hoy día son más de 300 los presos políticos, civiles y militares que se encuentran en distintas cárceles venezolanas, pero ese número ha llegado a triplicarse en los años 2014, 2017, 2018, donde grandes manifestaciones han venido acompañadas de pronunciamientos militares, manifestaciones de descontento o persecución contra el sector castrense. La inducción de estos crímenes la ejecuta la cúpula de la estructura de mando que aprueban actuaciones y procedimientos falsos y tienen a su disposición funcionarios de los cuerpos de inteligencia que tienen licencia para matar y torturar. La tortura física y la tortura blanca han sido los métodos de control más desarrollados por los aparatos de inteligencia para obtener de los detenidos las declaraciones que ellos necesitan para seguir persiguiendo a líderes políticos, sociedad civil, gremios y sector militar, además de buscar que se inculpen para dar cabida a sus tesis conspirativas. Además de la planificación de la represión desde el segundo periodo de Chávez, está presente el régimen cubano. Chávez no solo le abrió las puertas para una invasión silenciosa y permitiva, sino que además se dedicaron a formar e ideologizar a jóvenes estudiantes, jóvenes militares, y a intervenir directamente en la planificación del control social del país desde el propio Ministerio de la Defensa. La influencia e inducción de oficiales cubanos en la planificación y ejecución de crímenes de lesa humanidad en Venezuela puede dividirse en la formación ideológica y demostración de lealtad, donde centenas de oficiales y jóvenes del PSU, el partido de gobierno, han sido formados en Cuba y en Venezuela durante más de 15 años y con esto tienen aseguradas varias generaciones de seguidores afines del castrochavismo que reproducen el mensaje y buscan en las nuevas generaciones afectos. También, funcionarios y oficiales de organismos de inteligencia han sido formados en represión e incluso fueron los cubanos los redactores del manual que actualmente es usado en la División General de Contrainteligencia Militar con la misma narrativa metodología para la falsificación de expedientes y procesos incriminatorios y métodos de la represión y tortura. Los cubanos saben identificar aquellos oficiales y civiles leales que luego utilizan para puestos clave donde los necesitan y además están en la ejecución de la represión. En todas las áreas geoestratégicas militares y civiles del país pasan revistas en los Resin y se desplazan por las zonas militares reconocidas como los Redi y Sobi. Además, tienen oficinas en la seda del Dejecín en Boleita en Caracas, centro de tortura de civiles y militares donde aplican las peores técnicas que el ser humano puede imaginar siendo incluso ellos mismos los ejecutores. Los presos políticos del chavismo madurismo y centenas de detenidos en las manifestaciones han sido sometidos a métodos que son hartamente conocidos por las víctimas de las dictaduras de Cuba y Nicaragua. Su planificación sistemática, inducción y ejecución las hace crímenes de lesa humanidad y estas técnicas incluyen múltiples golpes y puntapiés azotes expuestos a temperaturas extremas ahogamientos descargas eléctricas fracturas deliberadas colgamiento desprendimiento de uña de las manos y de los pies congelamiento introducción de objetos metálicos en la nariz y en las orejas uso de sustancias irritantes aplicadas a la piel incluyendo las heridas abiertas y sangrantes inyecciones de sustancias desconocidas juegos de guerra y simulacros de fusilamiento o la ruleta rusa la privación deliberada de medios de vida las víctimas fueron sometidas a largos periodos de escasa alimentación o días continuos sin ningún tipo de alimentación y escasa hidratación les dan comidas con vidrios molidos falta de atención médica que provoca cuadros graves físicos y psicológicos e incluso enfermedades terminales la violencia sexual donde víctimas han sido sometidas a actos intensivos intentos de violación y violación y donde por cierto los cubanos le han dicho a los funcionarios venezolanos que la violencia sexual es la más humillante y da buenos resultados para conseguir lo que ellos quieren de la víctima mujeres hombres militares civiles niños niñas desde los 13 hasta personas de 69 años han sido sometidos a este horror además la tiranía aplica el mismo terrorismo estado a los familiares de los perseguidos y de los precios políticos sometiéndolos a detenciones torturas físicas o psicológicas dependiendo del caso sin importar a quien se lleva madres padres hermanos novias vecinos tíos han sido víctimas del terrorismo de estado hoy además están secuestrando norteamericanos en la frontera con colombia con los mismos patrones para acusarlos de conspiración en venezuela y vender su tesis contra eeuu y además tenerlos como fichas de cambio cabe también mencionar para finalizar como la dictadura ha construido y remodelado cárceles y celdas para torturar y mantiene a decenas de centros clandestinos de tortura a donde también están los cubanos y no solamente llevan víctimas de persecución y familiares sino secuestrados para extorsionarlos o silenciarlos muchas gracias para continuar con el análisis de la situación de los presos políticos y las torturas en venezuela le vamos a dar la palabra quien está también conectado vía internet a orlando moreno llibori es defensor de derechos humanos activista para temas de medio ambiente y miembro del equipo de voluntarios de la ONG foro penal desde hace más de siete años foro penal es una organización no gubernamental que brinda asistencia legal pro bono a personas detenidas arbitrariamente y víctimas de violaciones de derechos humanos orlando moreno llibori es el actual coordinador de esa organización no gubernamental en delta amacuro venezuela se desconectó bueno se pudo conectar ok si bueno mientras conseguimos que orlando moreno llibori se conecte vamos a continuar o a regresar al tema de cuba y vamos a darle la palabra a la periodista cubana Darcy Borrero Darcy Borrero es una joven cubana que lleva muy poco tiempo radicada en el sur de la florida dentro de su corta trayectoria ha realizado investigaciones importantes una de las razones por las que tuvo que irse de cuba precisamente fue porque recién graduada cuando comenzó a sentir la inquietud de informar fuera del contexto del guion oficialista y se dedicó a trabajar para medios alternativos pues fue prácticamente expulsada del medio para el que elaboraba entonces Darcy se radicó aquí en el sur de la florida a raíz de la pandemia y en estos momentos trabaja en una iniciativa ciudadana que hay en cuba para documentar con nombres direcciones edades y localización a todas las personas que fueron sentenciadas después del estallido social del 11 de julio que hubo en cuba ella de conjunto con personas que trabajan desde la isla por supuesto de manera clandestina se encarga de documentar toda esa información y a través de su trabajo como periodista pues lo difunde y de esa manera hemos logrado darle rostro a todas estas personas que en cuba han sido juzgadas de manera injusta adelante Darcy buenas tardes y muchas gracias por este espacio estoy aquí representando también a mis compañeras del grupo de trabajo Justicia 11J que es un grupo precisamente como decía Liana sobre detenciones políticas detenciones por motivos políticos en cuba pero asociadas específicamente al 11 de julio porque sabemos que ese día que protestaron tantas personas en diferentes localizaciones en diferentes puntos del país comenzó una persecución contra ellas desde el propio día 11 y hasta extendido digamos hasta el día 17 de julio se produjeron detenciones de estas personas que habían participado en las protestas en cuba y a raíz de eso la fiscalía hace apenas dos meses tuvo que dar una cifra oficial de personas que han sido procesadas penalmente a raíz de estas protestas estamos hablando de 790 personas procesadas penalmente es la estadística oficial que marcó también un punto de inflexión porque tuvieron que dar esta cifra oficial precisamente a raíz del trabajo que venían haciendo organizaciones independientes organizaciones por iniciativa ciudadana como esta a la que me uní a la que pertenezco Justicia 11J y hemos documentado más de 1400 detenciones desde el 11 de julio claro a estas alturas 740 aproximadamente continúan han sido escarceladas y otras 600 continúan en detención por esas personas por esas más de 700 y en total en conjunto por las más de 1400 personas estamos aquí poniéndoles voz dándoles voz rostro también en el periódico diario Las Américas por ejemplo logramos sacar un especial con rostros de la mayoría de los 96 manifestantes del barrio La Huinera en La Habana que es la provincia bueno la capital y la provincia que por supuesto más detenciones cuenta a raíz del 11 de julio en esta localidad a la que me refiero La Huinera de la que ya he hablado en otras ocasiones porque yo viví allí se produjo además la única muerte un policía mató de un disparo al único manifestante que oficialmente se reconoce como fallecido en ese contexto de las protestas su nombre es Luis Laurencio con el nombre de él fuimos a Washington también en una caravana porque es el rostro de toda la injusticia que se cometió ese día 11 y al día siguiente el día 12 contra los manifestantes en Cuba llevamos ya entonces como pueden ver varios meses de trabajo en justicia 11J también en los medios dándole seguimiento a este importante tema que no se enmarca solo en el contexto cubano es común a varios países latinoamericanos que lamentablemente se encuentran en situaciones descarnadas por vivir en regímenes totalitarios y bueno que han expuesto aquí también el caso de Venezuela Nicaragua y les comentamos también que hay varios niños decidimos llamarlos niños es un problema de nomenclatura porque la convención sobre los derechos del niño lo que establece es que siguen siendo niños hasta los 18 años aunque en Cuba la edad para poder ser procesados penalmente sea 16 años eso entra en conflicto evidentemente con las normativas internacionales no quiere decir que Cuba sea el único país que lo haga pero bueno en este caso estamos hablando de Cuba y si es evidente esta contradicción de que las personas con 16 años aunque aún son considerados niños por la convención sobre los derechos de estos puedan ser procesados penalmente y tenemos casos de jóvenes que a la edad de 17 años fueron detenidos o sea cuando ocurren las protestas ellos se manifiestan a la edad de 17 años y aún así fueron procesados penalmente tenemos el caso de Milloslán que es uno de tres hermanos Milloslán Román Rodríguez Yosney con los mismos apellidos y Magiani los tres esa familia ha quedado quebrada de esa familia hemos hablado muchísimo pero no es la única son muchas familias bueno las estadísticas lo dicen más de 1400 familias y muchas de ellas como esta con diferentes con varios miembros afectados por la represión policial por la violencia estatal y por estar precisamente ahora en lugar de poder asistir a sus escuelas continuar con sus vidas normalmente porque algunos incluso lo que llevaban era un teléfono móvil como arma ni siquiera ni siquiera se recurrió a la violencia que todo esto de la violencia también es discutible porque si un oficial de policía se siente en la autoridad de sacar su arma bueno es lógico que una persona también que se está manifestando reacciones pero bueno también nos referimos a las personas que ni siquiera se enfrentaron a la policía que lo que llevaban era como arma su teléfono móvil y aún así fueron procesadas penalmente y estamos hablando de condenas de más de 20 años en personas que los propios expedientes de la fiscalía reafirman que solo tenían un teléfono móvil en la mano que estaban filmando y que no recurrieron a la violencia en ningún momento bueno pues era eso lo que quería comentarles acá hoy muchas gracias por el espacio muchas gracias Darcy pudo conectarse Orlando Moreno le damos la palabra a Orlando Moreno que como habíamos dicho anteriormente es un defensor por los derechos humanos en su país y un activista que está al frente de una organización no gubernamental que se dedica a documentar atropellos y violaciones contra las personas que se rebelan contra el régimen dictatorial que impera en Venezuela adelante Orlando buenas tardes saludos a todos gracias por la oportunidad bueno nada quiero estar saludando a todos los países que hoy viven un régimen totalitario y criminal como el nuestro hoy somos un país lleno de riqueza en todo su río con una naturaleza increíble llena de paisajes rurales y una calidad de vida brillante pero una calidad humana brillante que hoy nos representa en cualquier lugar del mundo pero eso lamentablemente no es nuestra mayor referencia actual a nivel internacional durante todos estos años el socialismo del siglo XXI ha causado un daño profundo en la sociedad venezuela a quienes le han sido vulnerados derechos humanos de manera sistemática siendo sometidos a los peores crímenes de lesa humanidad hemos vivido 21 años de crueldad a causa de un estado criminal que inició con Hugo Chávez y continúa no se te escucha tienes problema con el micrófono cada uno de estos elementos que realmente son un hito en nuestra historia y que el régimen ha convertido como el símbolo del terror en Venezuela se han registrado múltiples desapariciones forzadas previas a las detenciones arbitrarias existen de los cuales jamás se tuvo información como la desaparición forzada de Alcedo Morán en Mérida en el año 2015 y Hugo Marino en Maipetía en el año 2019 el régimen ha asesinado de hambre a la sociedad civil quien se ubica en un 94% de pobreza extrema y a ciudadanos como Franklin Brito un productor agrícola que falleció el 30 de agosto del año 2010 en una huelga de hambre que llevó a cabo para protestar en contra del régimen de Hugo Chávez asesinó a más de 180 manifestantes que por pensar distinto salieron a las calles a defender sus derechos humanos en busca de libertades entre esos héroes venezolanos podríamos mencionar casos como el de Basildo Acosta Normar Lander Juan Pernalete David Vallenilla el niño Brian Principal entre otros asesinó además a quienes en un acto de rebeldía levantaron sus armas para cambiar la realidad venezolana como es el caso de Oscar Pérez y sus compañeros que fueron ejecutados una masacre que el Junquito incluso fue noticia a nivel internacional la tiranía ejecutó a 12 presos políticos que bajo custodia como lo fueron el indígena Salvador Franco el concejal Fernando Albano y el general Raúl Isaías Baduel con el que demostraron que no iban a tolerar ningún tipo de críticas incluso si se trataba de su propia gente por otro lado la realidad de los presos políticos es desgarradora actualmente hay 240 personas detenidas por motivos políticos entre ellos se encuentran 110 civiles y 130 militares así como 226 hombres y 14 mujeres a lo que se les ha llevado el derecho al debido proceso esta tiranía encarceló a funcionarios de seguridad como es el caso de los policías mexicanos de los cuales Héctor Robaín Erasmo Bolín y Luis Molina han permanecido 19 años tras las rejas por haber salido a las calles a resguardar la ciudadanía en lo que fue denominado la masacre del silencio en Puente Yagún esto fue ubicado en la ciudad de Caracas su juicio ha sido el más largo de la historia venezolana y carece de pruebas para condenar aún así a esta persona y permanece hoy en día una sentencia a 30 años actualmente Erasmo Bolívar ha exigido atención médica debido a un desprendimiento de retina producto de las torturas recibidas petición que ha sido Otoniel Guevara fue detenido en el 20 de 2024 siendo acusado junto a su hermano Rolando y su primo Juan Caracas de haber sido uno de los autores materiales del homicidio al fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson fueron secuestrados torturados y desaparecidos durante tres días estos aparecieron al sur del estado Carabobo cuando la comisión de la Guardia Nacional presuntamente efectuó su rescate el 20 de diciembre de 2005 él y su hermano fue condenado a cumplir una sentencia de 27 años y nueve meses en prisión por los delitos de homicidios calificados y agavillamientos fue sentenciado a 29 años de prisión por los mismos delitos y por porte ilícito de acta ha demostrado que encarcela también a jueces y fiscales que se oponen a detener a inocentes como el caso de la jueza María Lourdes a FUNI encarcelada el 17 de diciembre de 2009 hasta el 14 de junio de 2013 en un caso que tomó repercusión internacional el 21 de marzo de 2019 fue condenada nuevamente cinco años de prisión de forma arbitraria Héctor Hernández de Acosta fue detenido el 3 de agosto de 2018 y permanece detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de IGESIN con sede en Boleita Caracas el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la Organización de Naciones Unidas en 2020 le dictó la medida de liberación inmediata para el jefe de su detención porque es contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los esposos Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado detenidos en el peaje de Huacara Estado Carabobo el 19 de marzo de 2019 cuando fueron imputados por los delitos de traición a la patria perfecto de traición a la patria homicidio incluso calificado en grado de frustración en contra de Ecuador homicidio intencional y calificado para efectivos militares terror y posesión para delinquir observamos por ejemplo en el caso de John Hader Betancur Restrepo comerciante de 50 años fue detenido sin orden de aprehensión por parte del funcionario del FAE el 16 de agosto de 2019 en la ciudad de Caracas actualmente está en el helicoide su pase a juicio fue el primero de marzo de 21 hasta esa fecha no se ha comenzado a juicio y lo acusan de estar vinculado a una operación de libertad el 30 de abril por saludar a Leopoldo López en los últimos años se han dedicado a perseguir y encarcelar a activistas defensores de derechos humanos como es el caso de Javier Tarazona detenido injustamente el 2 de julio de 2021 tras intentar denunciar acoso por agentes de las fuerzas de seguridad ante la Fiscalía General de la República esto conlleva a una situación que realmente es un símbolo del terror que ha causado daño a familias y a víctimas en mi caso tuve dos detenciones arbitrarias una en el año 2017 que fui torturado guindado para decir que políticos como María Corina Machado referencia política honesta en el país me financiaba y me giraba instrucciones para hacer protestas violentas no lo hice el año pasado el 23 de abril del año pasado visibilizaba la tragedia del último naufragio mortal que hubo en el Tamacuro el CSPC me detuvo y me dio una golpiza brutal estos dos casos no detienen la lucha que estamos haciendo desde Venezuela para liberar para liberarla incluso del yugo tiránico de Nicolás Maduro y de toda su organización criminal muchas gracias a este foro para visibilizar cada uno de estos casos incluso la lucha que hoy tienen muchos defensores de derechos humanos que hoy están dando la vida por la libertad muchas gracias Orlando Moreno por sus palabras a continuación cedemos el turno a Molly de la Sota Molly de la Sota nos acompaña esta tarde aquí hace un rato cuando tenía el gusto de saludarla le comentaba que conocía de su activismo porque tristemente hace tres años y diez meses Molly se ha dedicado a denunciar los atropellos y las vejaciones que sufren los prisioneros políticos en Venezuela a partir del ejemplo de su propio hermano que es un capitán de navío y se encuentra preso y ha sido sometido a las más cruentas torturas que se puede haber expuesto a un ser humano le doy la palabra a Molly saludos a los distinguidos panelistas que me acompañan hoy el agradecimiento al Instituto Interamericano para la Democracia por brindar este espacio para denunciar los crímenes de la deshumanidad perpetrados por los regímenes autoritarios en América Latina hace casi cuatro años que mi familia vive una pesadilla al igual que la familia de más de 300 presos políticos civiles y militares en Venezuela la misma pesadilla de la familia de los 15.770 arrestados y procesados por razones políticas desde el 2014 la misma de la familia de más de 18.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de los 12 presos políticos fallecidos en custodia del Estado para los cuales no ha habido justicia según las cifras de la ONG Foro Penal hasta el 28 de marzo del 2022 se registraron en Venezuela 241 presos políticos de los cuales el 54% son militares Venezuela es el único país de América Latina donde más de 100 militares considerados presos políticos por la OEA entre ellos está mi hermano el capitán de navío Luis de la Sota quien se encuentra detenido desde hace 3 años y 11 meses sin juicio bajo la custodia de la dirección de con inteligencia militar llamada DGC el 20 de mayo del 2018 se realizaron en Venezuela elecciones presidenciales en las cuales no participó la oposición por no haber condiciones dichos comicios fueron rechazados por la OEA los Estados Unidos 14 países del grupo de Lima y 28 naciones de la Unión Europea y mientras el mundo cuestionaba dichas elecciones el régimen de Nicolás Maduro detuvo aproximadamente 200 militares a quienes arrestó sin respetar el debido proceso los torturó e involucró a dirigentes políticos de la oposición en una supuesta conspiración en contra de las elecciones a mi hermano lo detienen en su lugar de trabajo sin orden de aprehensión dos días antes de dichas elecciones lo trasladaron en helicóptero a los sótanos de la DGC en Caracas lo metieron en una celda de tortura llamada El Tigrito donde le posaron las manos hacia atrás con las posas tan apretadas que le rompieron la piel de las muñecas le taparon el rostro con una capucha y le aplicaron polvo lacrimógeno asfixia con bolsa plástica electricidad en el cuerpo entre cuatro torturadores le golpearon con palos lo mantuvieron en el piso por cuatro días con restricción de alimentos agua y aseo personal lo torturaron para que se declarara culpable de conspirar para impedir las elecciones presidenciales junto con la dirigente política de oposición María Corina Machado lo cual nunca aceptó después de presentarlo ante el tribunal militar donde denunció haber sido torturado lo regresaron a la DGC donde permaneció los siguientes 32 días en un cuarto de tortura llamado El Cuarto de los Locos un lugar oscuro y aislado donde lo mantuvieron en el piso sin acceso al aseo personal teniendo que evacuar en bolsa plástica mi hermano es el caso número 13 del informe de la misión independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela de septiembre de 2020 dicha misión concluyó que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad por ser testigo de la ONU fue objeto de represalias y encerrado en una celda de tortura que llaman El Ataúd un lugar estrecho y nauseabundo donde solo puedes permanecer de pie donde casi no puedes respirar allí permaneció durante 12 horas con las manos esposadas hacia atrás sin agua ni alimento esta represalia fue denunciada por el secretario general de la ONU ante la asamblea general del año pasado en el 2021 solicitando su protección sin embargo las represalias continúan pues le niegan la libertad a la que tiene derecho y atención médica nuestra organización hemos contabilizado 24 supuestas causas conspirativas que involucran a civiles, militares y dirigentes políticos los llaman golpistas 16 de estas causas incluyendo civiles fueron presentadas ante tribunales militares y 8 ante tribunales de terrorismo en la mayoría de los casos son acusados por traición a la patria instigación a la rebelión motín y contra el decoro militar de los 111 militares que ha registrado nuestra organización 107 es decir el 96% han sido presentados en los tribunales torturados sin que hasta ahora se haya iniciado alguna investigación en los sótanos de la digestión se construyeron celdas de tortura conocidas como el cuarto de los locos el tigrito el ascensor la nevera el ataúd el submarino la casa de los sueños donde han sido torturados civiles y militares desde el año 2017 estas torturas se han ido incrementando en crueldad intensidad hacia los militares que manifiestan cualquier tipo de inconformidad la muerte por torturas del capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo presentado ante un tribunal militar ocho días después de su detención muriendo frente al juez refleja el patrón de conducta de un estado que actúa con total impunidad entre las torturas denunciadas se encuentran las ya mencionadas por la doctora Tamara Sujú y quiero agregar que como consecuencia de las torturas varios han intentado suicidarse a pesar de que la detención arbitraria es uno de los delitos que está siendo investigado por la corte penal internacional en Venezuela hay 67 militares con más de 3 años en detención preventiva sin juicio de los cuales 10 tienen entre ellos mi hermano tiene opinión favorable del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas a favor de su libertad inmediata y no se ha cumplido solicitamos a la comunidad internacional y a los líderes democráticos que nos acompañen a alzar nuestra voz solicitando en todos los espacios posibles la libertad de nuestros familiares lo peor no es que estén sepultados en esos sótanos de la DGC y en celdas nauseabundas e infrumanas sino que para el mundo libre ellos no existen muchísimas gracias bueno a continuación después de haber escuchado este testimonio bien dramático y sentido de Molly de la Sota vamos a pasar a apreciar a través de los de los expositores que vienen a continuación la realidad de los presos políticos en Bolivia ahorita reflexionaba con Antunes que cuando nos referimos a regímenes totalitarios en Latinoamérica tomamos como referente Cuba que sabemos que es el eje del mal y después mencionamos a Venezuela y a Nicaragua porque están abiertamente expuestos los atropellos y violaciones que se cometen allí pero también existe el caso de Bolivia en el que en este minuto dentro de sus prisioneros políticos está una señora que fue presidenta Yanine Áñez y todo el mundo sabe a qué está siendo sometida en la cárcel donde se encuentra arrestada entonces para analizar el caso de Bolivia que está alcanzando la gravedad que tienen los países que anteriormente mencionábamos vamos a dar paso al abogado y defensor de presos políticos director de Global Human Rights League y asesor de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia el señor Jorge Valda muy buenas noches y un saludo cordial al Instituto Intramericano para la Democracia en el foro de presos y condenados políticos debido al terrorismo de Estado en Bolivia vivimos presos de una dictadura de imposturas e impostores que a través del movimiento junto al socialismo que es el partido político con apariencia de organización política que en realidad es una organización criminal ha secuestrado no solamente el sistema de justicia sino también el sistema democrático y de libertades que hoy obedece a un sistema de persecución de apresamiento de tortura y violación constante a los derechos humanos a través de las reformas legislativas que desde el año 2009 con la reforma a la constitución política del Estado han logrado cooptar no solamente el órgano judicial el órgano electoral sino todo organismo de poder e inclusive organismos de lucha cívica de lucha ciudadana o de denuncia a los derechos humanos es por ello que no pueden coexistir con quienes denuncian ya sea sus actos de corrupción o de terrorismo de Estado es larga la historia de personas no solamente de presos políticos sino de obligados a declararse culpables en hechos inexistentes o figuras montadas con apariencia de un hecho criminal como el 2008 el denominado caso por venir que derrocó al gobernador ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández o el denominado caso terrorismo del año 2009 que cobró la condena de cinco personas de 39 detenidos y procesados que posteriormente el juicio se declaró nulo ante el retiro de la acusación por parte del ente acusador ministerio de gobierno el problema de los derechos humanos en Bolivia no solamente incluye apresamientos y persecución ilegal sino los más graves casos de tortura de trato inhumano de castigos crueles y tratos degradantes entre los casos más significativos vamos a resaltar uno de reciente data como es el caso del cívico tarijeño Felipe Mosa quien estuvo detenido desde el año 2008 hasta el año 2015 fue condenado en su total desconocimiento a cuatro años de privación de libertad sin embargo el 14 de marzo pasado fue nuevamente detenido para cumplir una condena de la cual ya estuvo detenido por seis años en prisión estuvo detenido siete años en detención domiciliaria y ahora se pretende que cuatro años más cumpla en un juicio montado que cobró nuevamente la restricción de su libertad el pasado año a finales del dos mil veintiuno a partir del nueve de diciembre se vivió un escenario de absoluto terror judicial y policial en la ciudad de Potosí Marco Pumari ex candidato a vicepresidente y ex líder cívico del comité cívico potosinista fue detenido el día diez de diciembre estuvo desaparecido por más de dieciocho horas y tras que se reveló su ubicación en una población cercana a la ciudad de Potosí se denunció torturas graves malos tratos sin embargo fue obligado a callar ante las amenazas en contra de su familia y en contra de sus abogados lo mismo ocurre con el expresidente de Concipo Juan Carlos Manuel y pese a que existió una tortura flagrante en contra del hermano de un cívico para callar las denuncias por violación a los derechos humanos tortura y malos tratos fue incluido en el proceso y la persecución que hoy cobra más de diez detenidos en la ciudad de Potosí más de setenta y nueve presos políticos a nivel nacional y uno de los casos que resalta en el informe de derechos humanos del departamento de estado de Estados Unidos es el caso de el líder de la resistencia cochabambina Mario Antonio Vascopé quien fue torturado fue golpeado y estuvo diez días internado tras la brutal golpiza que recibió por parte de agentes del orden que hasta ahora se desconoce su identidad a título de trasladarlo desde la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de Sucre para ejercer precisamente una presión y obligarlo a firmar una confesión que lógicamente no fue realizar en una carta que envió a la comisión contra la tortura del alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas señalaba fui detenido sacado de mi casa frente a mis tres hijas el día de la noche buena del año dos mil veinte cuando volvieron al poder sin un mínimo respeto y consideración ejecutaron todo tipo de vejaciones en mi contra me torturaron me golpearon iniciaron procesos legales con todo tipo de abuso judicial y tortura física que hasta el día de hoy a pesar que sigo de pie resistiendo por mi familia mantengo firme mis convicciones aunque no conozco cuánto más pueda resistir fue condenado en un proceso montado del año dos mil diecisiete por supuesto tráfico ilícito de sustancias controladas por haber encontrado en un vehículo que en aquel entonces ya había sido transferido dos años antes un kilo de marihuana y a través de ese proceso montado le dieron diez años de privación de libertad a la juez que favoreció a Yacir Molina del mismo modo fue condenada por procesos administrativos cuando determinó que no existía delito de los miembros de la resistencia Cochala cuando tan solo fueron a exigir la renuncia del fiscal general al igual que Milena Soto que fue torturado a momento de ser detenida para posteriormente aplicarle la sanción que lejos de ser una medida cautelar se convierte en una pena anticipada que hasta el presente más de un año de privación de libertad se convierte en un castigo anticipado toda vez que la política no logró cambiar la historia de los bolivianos la justicia de esta organización criminal ha logrado que dos jefes del ex alto mando militar como el señor Gonzalo Terceros y Ramiro Jarkuri se declaren culpables de resoluciones contrarias a la constitución para así solventar la hipótesis de un supuesto golpe de estado y el caso mucho más aberrante que al presente se vive y constatamos con indignación e impotencia de la violencia estatal contra la expresidenta Janine Áñez contra cual el sistema político se ha ensañado con actos de amenaza hostigamiento agresión psicológica y un atentado contra su integridad personal al no permitirle recibir un tratamiento médico especializado condiciones precarias en su privación de libertad que ha llevado a que exista inclusive un intento de suicidio al cual el mismo ministro de gobierno habría señalado que sufrió pequeños rasguños cuando en realidad la comunidad internacional constató que fue una situación verdaderamente aberrante la dictadura que ha cobrado muchas gracias la dictadura que ha cobrado más de 70 presos políticos ha cobrado más de 5 fallecidos a causa del abuso de poder para tan solo encubrir un hecho de fraude electoral para encubrir a quien gobernaba Bolivia hasta el año 2019 ha dejado como resultado un sistema de justicia perseguidor hostil autoritario en el que ningún boliviano podrá tener libertad mientras exista un preso político no podemos cesar esta lucha no solamente por cambiar un sistema de justicia corrupto emborrachado de poder sino debemos luchar exigir hasta lograr la libertad de todos y cada uno de las víctimas de la dictadura que son presos políticos producto del abuso de poder y el autoritarismo muchas gracias buenas tardes para continuar el el análisis de la situación de Bolivia nos acompaña en el plenario esta tarde el general de ejército jubilado licenciado en ciencia y arte militar y también licenciado en ciencias políticas el general perdón el general Marcelo Antezana Ruiz adelante quiero empezar mi intervención agradeciendo al directorio del instituto interamericano para la democracia y darme la palestra de este foro internacional con el título presos y condenados políticos terrorismo de Estado en las Américas pues bien el terrorismo fraude electoral persecución jurídica y política en el Estado multinacional de Bolivia no voy a entrar a definir algunas expresiones porque ya fueron absueltas al inicio de este foro pero decir de que Bolivia desde el 10 de octubre de 1982 ingresa en un nuevo periodo de consolidación del sistema democrático como forma de gobierno en Bolivia pero este punto de inflexión y crisis en el cual los militares o las fuerzas armadas se repliegan a los cuarteles y dejan que el poder político y la conducción de los destinos del país sean manejados por la conducción de la sociedad civil organizada a través de partidos políticos elijan libremente en elecciones democráticas a sus gobernantes se respete la separación de poderes funcionen los frenos y equilibrios como requisito indispensable para vivir bajo los principios fundamentales del sistema político donde prime la libertad la justicia y la democracia tuvieron que pasar 23 años de este nuevo periodo democrático para que empiecen nuevamente los problemas sociales en mi país con bloqueos de carreteras amenazas de interrumpir o destruir instalaciones que cubrían y satisfacían los servicios básicos esenciales de las ciudades del país de tal manera que además de los servicios eléctricos y el agua alimentos de la canasta básica familiar hasta que se produce nuevamente un quiebre o punto de inflexión y crisis con la renuncia del expresidente constitucional licenciado Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre del 2003 que posibilitó posteriormente dos sucesiones de gobiernos constitucionales de Carlos Mesa Gisbert el ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Eduardo Rodríguez Belset que era presidente de la corte suprema de Bolivia este punto de inflexión y crisis permitió le dio la oportunidad al movimiento al socialismo con su líder Ebe Morales Aima participar nuevamente en elecciones democráticas y como las ganaron y se llevaron a cabo estas elecciones el 5 de diciembre de 2005 fue posesionado el 22 de enero del 2006 y se da inicio a un gobierno dictatorial y abusivo por tres periodos constitucionales entre comillas siguiendo una corriente política internacional denominada como el socialismo del siglo XXI aliándose con los gobiernos de la dictadura narcoterrorista de Cuba Venezuela y Nicaragua el 22 de enero del 2006 se da inicio a la persecución implacable de señores oficiales generales y almirantes miembros del alto mando militar de las fuerzas armadas y que estuvieron mediante permaneció el licenciado Gonzalo Sánchez de los ADA Ebo Morales Aima fue jefe del movimiento nacional o ex jefe del movimiento nacional hacia el socialismo y Luis Arce Catacora presidente constitucional del estado multinacional de Bolivia se dieron a la tarea de perseguir hostigar amedrentar detener imputar apresar e injuiciar alterando y fabricando falseando pruebas y distorsionando la verdad objetiva y real de los hechos hasta llegar a dictar sentencias en complicidad abierta con el órgano judicial y la fiscalía general del estado a militares de cuatro mandos militares que acompañaban a gobiernos constitucionales por cumplir la misión constitucional del estado de nuestra patria Bolivia de tal manera que ocho años después de este juicio de responsabilidades se enjuician a cinco generales y almirantes entre diez once y quince años de reclusión en el penal de San Roque en la ciudad de Sucre capital el segundo juicio de responsabilidades se lo acusó formalmente a Eduardo Rodríguez Bercet el 8 de agosto del 2013 la fiscalía general del estado en cumplimiento de la resolución de la asamblea general del estado plurinacional como no tenía independencia estaba dominada por el movimiento al socialismo el presidente Evo y García Linera que era el presidente de la asamblea ordenan a que la resolución que se apruebe para el juicio a Eduardo Rodríguez Bercet por el caso denominado misiles chinos se lo deje fuera del juicio por no existir pruebas suficientes de tal manera de que este juicio se lleva adelante solo para el ministro de defensa licenciado Gonzalo Méndez que arrastra a su alto mando militar del cual formaba parte yo de tal manera de que se dictó sentencia de 3 y 4 y 4 para cumplir en libertad que ya se cumplió esta sentencia llegamos al punto de conflicto y crisis vergonzoso de nuestro país la capitán general y presidenta de los bolivianos Yanine Áñez Chávez que tenía dos mandos militares el primero al mando de Williams Calimán que venía de la renuncia vergonzosa de Evo Morales y su fuga cobarde del país que se desenmascaró y hoy los que declaran en el juicio supuesto de golpe de estado 2 los generales y almirantes están poniendo al descubierto la verdadera instencionalidad de Evo Morales porque estaba planificada su fuga como se planificó la renuncia de 6 Evo Morales García Linera y los 4 presidentes y vicepresidentes de las cámaras de senadores y diputados y la número 7 en su sesión constitucional era la abogada Yanine Áñez Chávez claro el plan era que ante el vacío de poder que se produjo tomara el poder de las fuerzas armadas a la cabeza de Williams Calimán con la intencionalidad abierta de tomar el poder en coordinación con el ministro Cocarico que era el que solidientaba las masas del movimiento al socialismo crearon una especie de mini Vietnam como lo llamaba el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana para que luego cuando sea insoportable esta guerra civil que iba a empezar en Bolivia llamarlo a Evo Morales como salvador para que se haga cargo del gobierno por haber sido el triunfador en las elecciones nefastas con fraude electoral comprobado por la OEA pero para que pacifique el país esto no se pudo gracias a la intervención del alto mando militar de Calimán hacia abajo comandante general del ejército que habíamos hecho un juramento cuando éramos oficiales jóvenes de no permitir nunca más que ningún militar llegue a hacerse del poder en el país si no es a través del sistema democrático por eso es de que se ha venido sujetando con sabores y sin sabores hasta este momento que se presentó con Calimán se lo amenazó y Calimán tuvo que dar un paso atrás y permitir la sucesión constitucional que legalmente le pertenecía a Janine Áñez Janine Áñez ha sido mi compañera en la legislatura como senadora en el periodo 2010-2015 una excelente constituyente senadora y como presidenta porque como mujer representante de las mujeres bolivianas puso el pecho para sacar y enfrentar a los dictadores del movimiento socialismo y el narcotráfico a la cabeza de Evo Morales de tal manera de que los discursos y las denuncias del golpe de estado que se dio democráticamente en Bolivia es falsa era un plan macabro de Evo Morales y García Linera para irse al exterior y después hacerlos volver como lo hicieron volver a Chávez después de estar una semana preso en Venezuela y sus mismos camaradas le entregaron nuevamente el poder hasta que falleció de tal manera de que gracias por esta palestra y darme la oportunidad de expresar un sentimiento de los 30 oficiales generales y almirantes que están presos y que lo único que hicieron es cumplir con la misión constitucional de nuestro país muchas gracias muchas gracias general a continuación para quienes nos siguen a través de las redes sociales les vamos a recordar que estamos realizando esta tarde un foro que hemos titulado presos y condenados políticos por el terrorismo de estado en las Américas donde hay convocada personas de Cuba Venezuela Nicaragua y Bolivia según ustedes han podido escuchar a continuación le cedemos la palabra a Eva Sara Landau quien es presidenta de Global Human Rights League consultora en derechos humanos y vive como exiliada política en Estados Unidos desde el año 2009 porque es una perseguida por el régimen que impera en Nicaragua o sea que se estableció en Bolivia perdón bajo el mando de Evo Morales adelante Eva Buenas noches a todos muchas gracias por el espacio presidente don Tomás regalado muchísimas gracias por la invitación al doctor Carlos Sánchez Versaín un gusto volverlo a saludar don Armandito Valladares y gracias a todo el instituto a cuatro días que se celebre el día internacional del preso político me solidarizo con cada uno de ellos con sus familias y seres queridos Global Human Rights League es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos y hacemos seguimiento de cada caso en Bolivia sobre los derechos de los presos políticos seguimos una metodología de manera impecable para determinar quienes son víctimas de la dictadura como lo establece la Comisión de Asuntos Jurídicos de Derechos Humanos en cuanto a la definición del preso político hoy son 79 los bolivianos injustamente presos ya sea en una celda o de manera domiciliar con limitación de movilización informa a ustedes aprovechando el alcance que tiene el instituto que de los 79 presos políticos 7 son mujeres 72 son hombres entre ellos 20 activistas 19 militares 13 opositores políticos 11 policías 10 civiles 3 cívicos dos periodistas un juez uno de los casos más inhumanos por las características es el del Marco Antonio Aramayo preso hace 7 años Marco es un idealista y por ello en lugar de declararse culpable como hicieron otros por el mismo caso para liberarse rápido Marco decidió luchar por su honor fue director del fondo indígena descubrió y denunció actos de corrupción a su jefa Nemesia Achacoyo es ministra de desarrollo rural y de tierras una ministra muy querida por el dictador Evo Morales Ayma a través de la denuncia de Marco las investigaciones registraron un daño económico al estado estimado en 200 millones de bolivianos la dictadura hizo un teatro deteniendo a todos los directores algunos ministros y dirigentes hoy todos sueltos solo Marco Antonio está detenido desde abril del 2015 Marco ha sido acusado por incumplimiento de deberes conducta antieconómica y contratos lesivos justamente todo lo contrario de lo que hizo hoy él está en una de las 56 celdas que ha pasado ha tenido audiencias en 6 departamentos de los 9 que tiene Bolivia caen sobre él 259 juicios 86 de ellos siguen adelante y ha tenido 28 cautelares las autoridades involucradas en esta violación a sus derechos constitucionales y derechos humanos son el expresidente Evo Morales la ex ministra Hacha Collo y el hoy presidente antes ministro de economía Luis Arce Catacora los casos de torturas por lo que ha pasado son impedimento para ir al baño privación de alimento y agua castigos por las denuncias miles de kilómetros en automóvil en manillado privación de la salud con violencia Marco es víctima de la venganza del masismo que sigue controlando el fondo indígena tribunales de justicia y el ministerio público otro caso del que ya han mencionado las dos personas que me antecedieron es el caso de la señora Yanine Áñez presa desde marzo del año pasado las violaciones a sus derechos constitucionales y derechos humanos son públicos y aunque muy poco hablan de esto los medios convencionales las redes sociales gritan sobre los abusos a los que es sometida cada día la expresidente desde el día de su detención ha recibido un trato cruel e inhumano no solo ella también parte de su familia algunos de sus sobrinos fueron asfixiados con bolsas en la cabeza como castigo por no avisar donde estaba la expresidente cuando se la llevaban a lo que sería una permanente tortura su hija también es afectada psicológicamente cada día y ha recibido golpes por partes de hordas masistas ha sido sedada con medicamentos llevándola a graves depresiones han aprovechado los efectos que le han causado las mezclas de medicamentos para simular un intento de suicidio le han prohibido la visita de sus hijos o le han limitado el tiempo han impedido que le atiendan médicos de confianza han impedido entrevistas con sus abogados no han permitido que la prensa independiente o autoridades de oposición se le acerquen le han prohibido visitas de organismos internacionales vive acosada vive con miedo su derecho a la salud ha sido violentado en las últimas audiencias hemos sido testigos de la tortura a la que es sometida la hemos visto desmayarse en vivo y en directo a través de las redes hemos recibido mensajes filtrados de grupos violentos del MAS alertando sobre una salida de Yanine al hospital para que se preparen e impidan que Yanine sea atendida al parecer el calvario de la expresidente recién comienza cuando vemos que la dictadura hace todo para no perder el poder que mantiene gracias a la corrupción al narcotráfico y al terrorismo de estado quieren tapar a todas costas el fraude cometido y montar un golpe que nunca existió condenando a la expresidente a altos mandos militares y a los policías a 30 años de prisión y clasificando como terrorismo las luchas pacíficas llevadas por jóvenes activistas Bolivia es una dictadura no hay respeto a los derechos humanos se ha convertido en un narcoestado donde las voces disidentes son acalladas utilizando los recursos del estado ganancias de la cocaína la corrupción y el terrorismo eso es todo gracias para continuar esta tarde de debates vamos a analizar la situación de la represión y los prisioneros políticos en Nicaragua de Nicaragua debo decir que al menos que yo recuerde en el tiempo de mi uso de mi uso de razón en la historia es el país a donde primero se extendieron los tentáculos de la dictadura cubana en Latinoamérica en los años 80 cuando el establecimiento del sandinismo todos los que hemos vivido desde entonces y este tiempo sabemos que eso es un sistema que se instauró en Nicaragua con la asesoría de Cuba y se ha mantenido a lo largo del tiempo en esas condiciones vamos a darle la palabra a Bayron Estrada Bayron es estudiante fue expulsado de la carrera de odontología en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en la ciudad de León fue encarcelado por liderar las protestas en ese municipio en el año 2018 y luego escarcelado y ahora vive aquí en el exilio debido a la persecución política de la que era objeto bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Morillo adelante Bayron buenas noches gracias a quienes nos invitaron al doctor Rosario Sánchez Bessaín pues a al ex alcalde don Tomás que hemos estado ahí de cerca también que decirles por donde iniciar ¿verdad? tanto sufrimiento tantos atropellos tanto de lo que nos ha pasado nos lleva a reflexionar primero es más el tiempo que muchos hemos estado en las cárceles de los que nuestros países han vivido en democracia y eso es lo que también le debemos decir a la comunidad internacional y lo digo así abiertamente porque Antunes también ha sido bien sincero y eso hace falta muchas veces en nuestra en nuestro entorno creo yo pensar en los presos políticos y en y estructurar en nuestras mentes esos pensamientos en nuestros países es difícil porque muchas veces somos invisibilizados o nadie nos conoce o nadie los conoce y hemos tenido muchas veces que olvidar pensar en presos políticos es vivir nuevamente el significado de sufrimiento en nuestro país han pasado mil cuatrocientos sesenta días treinta y cinco mil cuarenta horas y dos millones ciento ciento dos dos millones ciento dos doce mil cuatrocientos minutos de aquel dieciocho de abril en el cual muchos nos han preguntado y les pregunto vale la pena tanto sacrificio de nuestros hermanos y nuestros países es momento de reflexionar si desde mi punto de vista y les respondo a ustedes si me lo preguntan y a los que me han preguntado si vale la pena luchar por la patria por nuestras patrias si vale la pena luchar por la verdad por la justicia si vale la pena luchar por la democracia sobre todo vale la pena luchar para quienes están adentro por el futuro mejor de nuestras generaciones de los hijos de los nietos y de quienes futuramente llegarán a estar en lugares políticos a costa del sufrimiento nuestro la hora y los días y aún los años han pasado en mi caso esos días amargos casi 300 días terribles les puedo decir que lo están sufriendo más de 175 presos políticos en nuestras cárceles Nicaragua El chipote no es nada fácil y no es nada oscuro como estar en un túnel sin salida El chipote también es oscuro a quienes no tienen abrigo a quienes no tienen visitas de sus familiares a quienes en este momento no tienen alimentos y otros podrían morir con hongos en sus cuerpos ¿es tan difícil en un país o en nuestros países que anhelamos tanto la libertad pensar distinto hacer leer escuchar ver la televisión ir a un programa de radio estudiar y es el colmo hasta prohibir la misa sí es difícil para los regímenes autoritarios represivos para los regímenes que tienen a locos en el poder poder decir que estas libertades que estos derechos constitucionales que cada una de estas simplicidades para muchos países pero para los nuestros difícil heridos y muy muy pero muy dolidos hoy quiero hacer referencia ante ustedes y ante los que nos ven nos escuchan que nuestros países merecen la libertad que nuestros presos políticos merecen la libertad que es momento de que nos escuchen de que sean liberados de que las organizaciones internacionales puedan reconocer que hemos sido heridos que hay desaparecidos que hay presos políticos y que por lo tanto hay crímenes de lesa humanidad y estos no se borran ni con el tiempo ni mucho menos con el paso de los minutos las horas y hasta los años que les dije las torturas si muchos de nosotros podemos decir las torturas unos nos creen y otros no nos creen pero si es verdad que te dejan sin comida que quienes hablan de vidrio molido en las comidas muchos dicen no es cierto pero es la realidad porque lo vivimos es verdad que queman con cigarrillos las diferentes partes del cuerpo es verdad que amenazan a la familia es verdad todo es la viva verdad por eso le invito a que juntos podamos gritar libertad para los presos políticos libertad para los presos políticos gracias para continuar el análisis de la situación en Nicaragua le damos la palabra a Berta Valle Berta Valle es comunicadora presentadora de televisión y activista por los derechos humanos es esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga Maradiaga sí a quien como todos sabemos es uno de los tantos que fue arrestado y permanece en cárcel condenado por el solo hecho de aspirar a la presidencia de Nicaragua es decir la dinastía que han impuesto los esposos Ortega Murillo en Nicaragua no le da derecho a nadie más aspirar a ese puesto y esa es la razón por la que el esposo de Berta Valle está detenido escuchamos a Berta buenas tardes buenas tardes a todos gracias por el espacio y gracias por esta invitación que es muy conmovedora verdad cuando uno conoce de primera mano lo que está ocurriendo así que gracias al Instituto Interamericano para la Democracia y también gracias a cada una de las personas que han compartido sus testimonios mi esposo Félix Maradiaga hoy está cumpliendo 310 días de haber sido secuestrado y decimos secuestrado porque no tuvieron ningún tipo de orden judicial mi esposo fue detenido en su vehículo después de una entrevista en la fiscalía fue sacado violentamente lo golpearon y lo desaparecieron y por 84 días no supimos absolutamente nada de él ni cómo estaba incluso si estaba vivo y luego de la primera visita que se le concedió a su hermana nos dimos cuenta de las condiciones en las que estaban actualmente en Nicaragua existen 181 personas presas políticas sin sumar a 4 personas relacionadas al arte que fueron capturadas el día de ayer me refiero en este caso a Xochitl Salvador Josué Leonardo y hasta la fecha desconocemos las razones pero si sabemos que ellos estaban preparando un concierto especial en conmemoración de las fechas de abril y esto demuestra la crueldad con que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está tratando a cualquier persona disidente los niveles de represión a los cuales ha llegado el país son realmente abrumadores en el 2018 durante las protestas las organizaciones defensoras de derechos humanos identificaron que más de 355 personas fueron asesinadas por el Estado desde entonces han habido también otros asesinatos todos en completa impunidad particularmente nos preocupa las condiciones en las cuales se encuentran las comunidades indígenas que por razones de expropiación de sus terrenos los colonos han asesinado y hasta la fecha se calculan más de 17 personas recientemente asesinadas en relación a los presos políticos quiero mencionar que el mecanismo de seguimiento de reconocimiento para las personas presas políticas identifican a tres grupos de personas presas políticas hay 10 personas que han estado presas por más de 8 años eso fue antes del 2018 luego está un grupo de personas que son alrededor de 120 que están presas desde el 2018 hasta mayo del año pasado y luego están las personas que son más de 46 que fueron presas en el contexto de las elecciones una de ellas mi esposo y hasta la fecha las condiciones en las cuales se encuentran este grupo particular que está en las celdas del chipote representa una clara violación al debido proceso al respecto a los derechos humanos al respeto de las reglas Mandela que son las condiciones mínimas con las cuales deberían de ser tratadas las personas encarceladas en el caso de mi esposo por ejemplo ha perdido más de 50 libras en estos 10 meses hasta la fecha no tienen acceso a una frazada hay personas que continúan siendo interrogadas todos los días aún cuando ya fueron condenadas y sin ausencia de sus abogados por supuesto a las personas presas políticas se les impide tener contacto con sus hijos e hijas menores de edad y en el caso de familiares como yo mi hija mi suegra que estamos en el exilio ni siquiera se nos ha permitido una llamada telefónica durante todo este tiempo ni una carta ni un dibujo de nuestra hija en el caso de las mujeres que están en el chipote se encuentran completamente aisladas desde estos 10 meses particularmente nos llama la atención en el caso de Tamara Dávila que no ha tenido ningún contacto durante estos 10 meses con ninguna persona que no sea sus interrogadores los familiares han tenido acceso a 6 visitas nada más durante estos más de 10 meses y en cada visita son acosados por agentes de la policía no se les permite privacidad están en completa vigilancia todo el tiempo no tienen acceso a la luz solar solamente 10 minutos cada cada semana tampoco se les ha permitido el derecho a la defensa ha habido una violación al debido proceso en este caso las personas que están en el chipote fueron condenadas entre 8 y 13 años de prisión estos juicios fueron realizados no en una corte sino en las celdas del chipote eran juicios que debían de ser públicos sin embargo se realizaron a puerta cerrada solamente con el acceso de un familiar para cada uno de ellos en el caso de mi esposo por ejemplo ese día del juicio fue la primera vez que él conoció a su abogado defensor y este era el cuarto porque el primero tuvo que salir al exilio para resguardar su integridad la segunda persona Roger Reyes se encuentra también preso con él en el chipote el tercer abogado tuvo que salir al exilio también y ahora este defensor fue quien se presentó a este juicio la persecución para los defensores en Nicaragua también es algo que nos preocupa hay defensores que también están encarcelados como bien lo mencionaba y finalmente quisiera mencionar que la vida de las personas presas políticas en Nicaragua está en riesgo en el mes de febrero el exgeneral de brigada Hugo Torres murió en custodia de la policía nacional después de haber estado ocho meses en prisión y sin haber recibido ningún tipo de atención médica murió en el hospital así que mi llamado para cada uno de ustedes para las personas que nos ven para la comunidad internacional es que nos ayuden a alzar nuestras voces en la defensa de la vida de las personas presas políticas quiero invitarles para que firmen una carta pública que está en la página sehumano.com esta página web es una campaña para visibilizar la situación en la cual viven las personas presas políticas en Nicaragua y que utilicen cada espacio que tienen para recordar que en el mundo que en las Américas hay personas que sufren la represión de personas que hacen todo lo posible por aferrarse al poder y necesitamos evidenciar que no pueden seguir actuando con la impunidad con la que hasta ahora lo han hecho muchas gracias y para cerrar la exposición acerca de la situación en Nicaragua voy a ceder la palabra a mi colega Luis Galeano periodista nicaragüense director del programa Café con Voz quien vive exiliado en Estados Unidos desde el año 2018 a partir de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo convirtió en un perseguido político adelante buenas noches gracias al instituto por la invitación nuevamente por considerar Nicaragua un país que no puede estar fuera del foco de la crueldad a la que son sometidos los pueblos de Cuba Nicaragua Venezuela Bolivia que están oprimidos bajo la pota totalitaria del castrochavismo como lo ha denominado el doctor Sánchez Versailles los testimonios han sido realmente conmovedores y nos acercan mucho más a la realidad de lo que ocurre en estas naciones y sus pueblos Berta y Bayron han descrito lo que ocurre en particular con los secuestros en Nicaragua y con los secuestrados políticos de mi país uno como excarcelado como líder estudiantil confinado por dirigir las protestas en León y en el caso de Berta como esposa de Félix Maradiaga precandidato presidencial que se encuentra actualmente en los calabozos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo producto de sentencias atroces como ha descrito el doctor Sánchez Versailles los fallos emitidos por sistemas de justicia entre comillas al servicio de los regímenes criminales de Cuba Venezuela Bolivia y Nicaragua que ordenan cárcel contra opositores y en base a narrativas y hechos falsificados para producir a través de estas acciones de miedo y terror a la población civil y mantenerla sometida y en base a este terrorismo de Estado que convierten a nuestros países en enormes cárceles en donde es imposible ejercer derechos reclamar el respeto a los derechos humanos y a las libertades públicas el pasado domingo el diario La Prensa de Nicaragua presentó un trabajo denominado Historias de Impotencia una enorme cárcel llamada Nicaragua en la cual entrevistaron a un periodista a un activista a un abogado un líder político un campesino y un funcionario público solo uno de ellos se atrevió a dar la cara los demás condicionaron su testimonio al anonimato todos coinciden en que el país es una gran cárcel cualquiera de ellos que quiera salir de Nicaragua puede ser detenido y su pasaporte puede ser decomisado a como ocurrió con el ex embajador en Washington y ex canciller de la República Francisco Aguirre Sacasa con el colega periodista Mauricio Madrigal con el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos Marcos Carmona o con el sacerdote Silvio Fonseca por mencionar algunos ejemplos que se han conocido aunque existen centenares de ciudadanos a los que les ha ocurrido lo mismo pero guardan silencio o no lo hacen público para evitarse más represalias los periodistas no pueden informar libremente porque hacerlo es decir la verdad de los vejámenes del régimen y entonces eso los convierte a los ojos de los dictadores en noticia falsa y ordenan cárcel contra ellos los abogados son amenazados y asediados si se atreven a intentar una defensa de los que ya son secuestrados políticos decenas de ellos han desistido de hacer ese trabajo y se han ido del país como lo mencionaba Berta y otros testimonios que me antecedieron en otros países también otro tanto de los abogados se le corre a los familiares de los que están en las cárceles como reos de conciencia porque no quieren problemas o terminar acompañándolos encerrados una comerciante de un mercado de Managua describe como los paramilitares vigilan a todo el que sabe que no le echa flores al comandante o a la compañera saben que anduvo en marchas o que simplemente no se involucra en nada porque también no meterse en nada de lo que promueve la dictadura te hace altamente sospechoso en el caso de un trabajador de la salud dice que es obligado a participar en cualquier actividad del partido frente sandinista y que no existen los fines de semana para la familia y que en el hospital donde trabaja solo es permitido poner los canales de los medios oficiales que se encargan de lavarle el cerebro a cualquier ciudadano que llega a ser atendido el país va caminando bien entre comillas también están orientados a reportar cualquier a cualquiera que parezca opositor cada testimonio confirma que no solo sufren los que están en las ergástulas sometidos a tratos indecibles sino que también sufren los ciudadanos que caminan con miedo hablan en murmullo prefieren no ir a misa o a una procesión se autocensuran y prefieren no hablar de política ni siquiera con sus familiares por aquello de que no vaya a ser que pese más la lealtad a un partido que la sangre que compartimos solo una hora antes de este foro un grupo de músicos y artistas nicaragüenses que han compuesto canciones dedicadas a la lucha de abril se ha sumado a los más de 180 secuestrados políticos después de que guardias sandinistas asaltaron sus viviendas para llevárselos sin destino fijo su delito es el mismo de Yotuel en Cuba y también de Michael Osorbo y de gente de zona hacer canciones que invitan a pensar o reflexionar a los pueblos lo más doloroso de lo que se ha descrito que se vive en Nicaragua más allá del inhumano y perverso maltrato a los secuestrados políticos es que el ciudadano común de pronto comienza a acostumbrarse a que esa es su realidad y la frase de ni modo eso es lo que nos tocó si no me meto en nada no me pasa nada o se lo andaban buscando cuando otro nicaragüense es privado de su libertad por reclamar derechos denunciar atropellos o pronunciarse en sus redes sociales comienza a naturalizar lo ilegal y lo cruel y es por eso que las palabras dichas el pasado domingo por el obispo auxiliar del arquidiocese de Managua Monseñor Silvio José Báez que vive un exilio involuntario producto de la persecución de la dictadura tienen cada vez más peso en este contexto y lo cito es inhumano acostumbrarnos a ver el dolor ajeno sin sentir nada en nuestro propio corazón es escandaloso volvernos espectadores de la injusticia del mundo desde el cómodo balcón de la indiferencia mientras no nos toca sufrir a nosotros mientras no somos nosotros quienes padecemos lo que les ocurre a los otros no nos preocupa demasiado ni estamos dispuestos a exponernos ni a complicarnos la vida por ellos este es el mayor mal de nuestra sociedad cierro comillas y voy terminando desde la comunidad internacional se exhorta se rechaza se insta a los protervos Ortega y Murillo a que liberen a los secuestrados políticos y estos se desatienden de estas solicitudes porque están más preocupados porque la población esté disfrutando en las playas del verano de la semana santa del almíbar que es un bocado muy riquísimo nicaragüense y que se olvide de esta enorme cárcel en la que está viviendo todo el ciudadano lejos de responder a lo que las Naciones Unidas la OEA la Unión Europea le piden más bien reprimen y encarcelan más confiados en que a pesar de todo lo siguen viendo como los que gobiernan entre comillas y no existe voluntad de verlos como los que son delincuentes en el poder a esa comunidad internacional le decimos que estamos claros de que el problema de Nicaragua lo tenemos que resolver los nicaragüenses pero que las herramientas de presión que tienen en sus manos si se usasen sin contemplaciones otro gallo nos captaría a los nicaragüenses a los cubanos a los venezolanos y a los bolivianos en Nicaragua las opciones son silencio entierro encierro destierro lo aceptamos o nos mantenemos en rebeldía nos rendimos o damos la batalla seguimos en la lucha desde abril hasta la libertad exigiendo la libertad para los secuestrados políticos de Cuba de Venezuela de Bolivia de Nicaragua que viva Nicaragua libre que viva Cuba libre Venezuela libre y Bolivia libre y Bolivia libre gracias y para dar las conclusiones de este excelente foro que hemos escuchado esta tarde vamos a invitar a pasar al podio a Tomás Regalado Tomás Regalado es periodista y político de origen cubano fue comisionado de la ciudad de Miami entre los años 2009 y 2017 fue alcalde de esta ciudad también dirigió radio y televisión Martí y hoy como periodista continúa conduciendo espacios de televisión es el presidente del Instituto Interamericano para la Democracia adelante primero que todo darle las gracias a Iliana Labastida que ha tenido la bondad de venir y moderar este foro a través de muchos años ella ha reflejado en el periódico lo que sabemos y lo que hoy aquí se le ha puesto nombre y apellido y se le ha identificado como personas a aquellos que han sido víctimas de estos gobiernos opresores es una ironía del destino quizás que en 1948 la delegación cubana en las Naciones Unidas fue quien impulsó y logró que incluso hasta la primera dama de aquel entonces en Estados Unidos Eleanor Roosevelt lograra que su esposo apoyara la declaración universal de los derechos humanos la ironía es que es Cuba quien años después ha sido la raíz de todos los problemas de la América Latina con la consigna de crear uno dos tres Vietnam y de convertir los Andes en la nueva Sierra Maestra han logrado el objetivo de penetrar varias naciones lo que ocurre es que todavía hay personas como ustedes todavía hay voceros de estas naciones que están oprimidas que no se dan por vencidos el instituto tampoco se da por vencido nuestra misión es ser la voz de aquellos que no tienen voz y darle voz a aquellos que tienen las herramientas para denunciar una y otra vez lo que está ocurriendo en estas naciones yo creo que esta será nuestra misión en este mes de abril que es importante importante para Nicaragua importante para Cuba importante para la América Latina y nosotros estamos comprometidos a continuar denunciando lo que el mundo a veces no quiere escuchar al menos ya han logrado expulsar a Rusia del Comité de Derechos Humanos nos queda Cuba embajador y yo pienso que con pequeñas batallas al fin vamos a ganar la guerra muchas gracias así damos por finalizado este foro que hemos dedicado a denunciar la situación de los presos políticos en nuestros países esta tarde yo creo que ha sido una jornada fructífera una jornada en la que todos hemos expuesto ejemplos en los que debemos fijarnos para no bajar la guardia, para continuar en esta labor de denuncia y para que todos tomemos conciencia de lo importante que es mirar como referente a esos países, como mencionaban todos los que hablaban, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde las personas que permanecen aferradas al poder se han erigido como los dueños de estas naciones y a todo el que no siga el guión que ellos imponen, pues simplemente lo desmoralizan, los desacreditan, los arrestan, los privan de sus derechos y los convierten en seres humanos de segunda categoría. Entonces, darle las gracias a todos los que nos acompañan esta tarde, a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales y citarlos para el próximo encuentro del Instituto Interamericano para la Democracia. Muchas gracias.